Aquí estamos en Loren con Néstor, amable Payán. ¿Por qué tú estás aquí, tan lejos, hablando de esto? No somos iguales. Bueno, estoy aquí tan lejos, pero siempre tengo mi patria adentro, mi corazón. Llevo mi país, los sufrimientos los llevo aquí igual. ¿Qué te molesta? Me molesta la situación que está pasando ahora mismo en el país. La impunidad, la injusticia, la desigualdad social. Lo que tiene... Ahí está Chile, ahí está Brasil, que ha habido cambios. Ahí está Correa, Ecuador, que ha habido cambios. Nosotros, nosotros podemos cambiar. Pues sí, la misma impunidad que está viviéndose el gobierno ahora mismo, la impunidad, el autoritarismo, el autoritarismo que tiene Leonel y su gente. No podemos seguir con eso, ni que venga otra vez el PRM ni el PRD, ahora con Guillermo que vamos. Eso es lo que hay que poner allá, un cambio que necesitamos.